Un mensajero Viene a buscarte vida Desde otros tiempos De algún lugar de mi alma Coplas del viento Desde los cerros te llaman Llora al perderte La salamanca vidala Duelen dos voces Se les escapa tu alma Aunque en las cajas Queda tu sangre vidala Sube a mis manos vida Despierta mis sueños vidala No tengas miedo Vuela en la lluvia vidala Que este es el tiempo Que abren las puertas sagradas Cuando el silencio Ya te se vuelve vidala Abre tus alas Vuelvete al cielo vidala Que andan diciendo Que hay nuevas rutas trazadas Toma mi fuerza Viva la música y salta Sube a mis manos vidala Sube a mis manos vidala Como el silencio vidala Sube a mis manos vidala Mora hoy en la lluvia vidala Son las serenas del tiempo que viene y desaltan las aguas Nunca te olvides mirar Cierra tu sangre en la sangre Son las serenas del tiempo que viene y desaltan las aguas